¿Qué tal? Yo soy Cristina Zúñiga de ESPN Deportes. Muchas gracias por estar viendo este videoblog en el que, bueno, ya sabemos lo que sucedió el domingo en el partido entre los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto. Bueno, pues ese derechazo que le pegó Rogner Odor a Bautista ha causado mucha sensación a nivel internacional, por no decirlo, mundial, porque a través de las redes sociales se fue por todos lados. Y quiero platicarte algunas de las cosas interesantes que pasaron después de este evento. ¿Cómo recordarás? Ese fue un derechazo que le conectó Rogner Odor, el segunda base de los Rangers, a José Bautista, que es el jardinero de los Blue Jays, en el partido del domingo por la noche. Este evento se volvió viral y, oye, ha estado pasando por todos lados, internet, Instagram y hasta los Vines. Te presento algunos de los Vines que sacaron, pues, algunos de los aficionados, haciendo, pues, alusión a este derechazo que se aventó Rogner Odor. Esta riña, bueno, pues, no es nueva. Resulta que desde el juego 5 de la serie divisional entre ambas escuadras del año pasado, fue cuando José Bautista celebró el cuadrangular clave en la octava entrada, haciendo un bat flip, que es arrojar al bat con mucha arrogancia tras conectar un cuadrangular. Y desde ahí, bueno, pues, no han, no se han podido evitar este tipo de encuentros. El más reciente, bueno, pues, ya lo conocemos, fue el domingo pasado. Y como ya es común, siempre hay alguien que se le ocurre algo curioso, algo con que sacar dinerito. Y, pues, es el caso de esta playera que ya salió a la venta, que la puedes adquirir por unos cuantos dólares. Y además, bueno, estarías beneficiando por ahí alguna asociación. Yo soy Cristina Zúñiga. Muchísimas gracias por haber visto este videoblog. Nos vemos la próxima.